¿Qué tal amigos? Bueno, brutal enfado de Silvia Bronchalo y es que incluso según cuentan desde el programa de verano, el programa de Ana Rosa, incluso ha pegado un portazo al taxi en el que acudía a la cárcel de Cosamuy un día más a ver a su hijo. De hecho, muchos medios digitales han hecho eco de que no acudía. Sí ha acudido, pero no al horario habitual. Ha acudido más tarde. No sabemos el por qué. Ya sabéis que no hace declaraciones desde aquel segundo día que hizo una excepción para que, entre comillas, la dejaran un poco en paz, de que ella no era mediática, de que no quería hablar. Y vamos a ver porque hay muchísima información por parte de lecturas. No me esperaba tanta información del tirón, así que bueno, vamos a ver qué ha pasado. Silvia Bronchalo, titular muy enfadada tras su última visita a su hijo Daniel Sancho en prisión. Y también vamos a ver esos dos hombres con los que estaba sentado ella el otro día en una cafetería. Vamos a ver exactamente quiénes son, ¿vale? Os puedo adelantar que, bueno, son españoles que están allí, que la han conocido ahora, posteriormente, y la están ayudando con las gestiones, ¿vale? Y lo que os puedo avanzar, pero vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Bueno, las visitas de Silvia Bronchalo a la prisión de Cosamuy para ver a su hijo Daniel Sancho ya son habituales. Desde que llegó a Tailandia, la expareja de Rodolfo Sancho no ha fallado ni un solo día en acudir a la cárcel. Y creo que van 16, si no recuerdo mal. En los últimos días empezó a llevar consigo una mochila en la que llevaba algunos objetos que su hijo le había pedido como un libro sobre Tailandia y ropa, ¿no? La complicada situación en la que se encuentra Daniel ha hecho que el rictus de Silvia siempre haya sido serio. Pero en su última visita a la madre del chef se ha mostrado muy enfadada. ¿Cuál es el motivo? Claro, aquí están augurando que ha podido incluso, ya estos son especulaciones de la prensa, que ha podido discutir con su propio hijo un poco harta, cansada por todo esto, porque a lo mejor no le esté contando todo tal y como es, o porque esté enfadada con él una vez que ya está digiriendo mal lo que ha sucedido y no entienda a lo mejor por qué hizo lo que hizo, ¿no? Su llegada ya auguraba que algo no iba del todo bien. Para empezar, Silvia llegaba un poquito más tarde en lo que lo suele hacer, de lo que lo suele hacer, la han afirmado en el programa de verano. Con sus habituales gafas de sol y una gorra oscura, Silvia llegaba más seria que nunca. Su paso era ligero pero firme con una mochila de nuevo cargada. Bueno, aquí tenéis una de las imágenes de cuando llegó. ¿Qué le ocurre? Dice el letrero del programa de verano a la madre de Daniel Sancho. Silvia Bronchalo acudió hoy con semblante más serio de lo habitual a la visita de Cosa Muey y de su hijo. En un principio habían dicho que no había acudido, ya luego, bueno, llegó un poco más tarde, falsa alarma y sí acudió. Bronchalo no ha hecho ninguna declaración ni a la entrada ni a la salida de la cárcel, eso sí, su gesto han hablado por ella. Estaba especialmente enfadada, de hecho, ha dado un fuerte portazo al taxi. ¿Es por la presencia de los medios? Puede que también esté enfadada con los medios, que ya sea cansino el decir, oye, ¿cuántos días? Yo ya pensaba que paulatinamente iba a ir a estar menos, pero es todos los días un agobio de no poder... O sea, no es plato de buen gusto para Silvia Bronchalo esto, y hemos de entenderlo, ¿no? Claro, aquí se pregunta, ¿habrá discutido con su hijo Daniel? ¿Estará sobrepasada por todo lo que ha tenido que vivir en las últimas semanas? No sabemos exactamente el motivo y no creo que lo sepamos. Puede ser por la prensa o puede ser porque haya discutido con su hijo, es que no lo sabemos. Bueno, lo importante es el embolso económico de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Esto es algo de lo que ya hemos hablado y de lo que advirtió Fran Cuesta. La estancia de Daniel Sancho en la prisión de Cosamuy promete alargarse en una situación muy complicada que habría llevado a sus padres a tomar ciertas decisiones que afectan de manera irremediable a su vida y su situación económica. Y es que para estar cerca de su hijo ambos deberán invertir mucho dinero en el país asiático para costearse la vida, ya no solo su propia vida, sino la de su hijo, ¿no? Es decir, para que su hijo tenga una vida mejor dentro de la cárcel o hacérsela más amena, llamémoslo así de alguna manera, vulgarmente, pues le están dando el máximo, que son 105 euros semanales, si no recuerdo mal, creo que eran semanales, unos 4.000, bueno, la moneda de ellos, que no me acuerdo ahora mismo como ella, como era la moneda de ellos, pues eran unos 4.000, al cambio son unos 105 euros, en los cuales, pues claro, al final, pues te están comprando cosas, ropa, comida, libros, todo lo que él le esté pidiendo, aparte del dinero que le ingresa para él poder invertirlo en el economato que allí tienen, ¿no? Bueno, aunque es cierto que en comparación con España, Tailandia no está considerado un país caro, vivir allí implicará un importante desembolso económico que Rodolfo y Silvia no tenían planeado, evidentemente, de momento Silvia se ha instalado en el hotel Samui Bayview Resort & Spa, un complejo de 3 estrellas cuyo precio ronda los 60 euros la noche en función del tipo de habitación, a esto se le debe sumar las comidas diarias y los 12 euros diarios que lleva a su hijo en cada visita, sí, unos 105 euros por semana, ¿no? Bueno, precisamente de ello ha hablado Tuyupa desde el plató de Espejo Público que sabe perfectamente cómo se vive en Tailandia, una casa para vivir, pagar, alquilar, hoteles, es caro. Contaba al mismo tiempo que aconsejaba a la familia alquilar una residencia por un periodo más largo porque será más económico. Entiendo que por poco que vayan y estén 15 días cada 2-3 meses porque, bueno, esto es al principio, pero yo me imagino que cuanto más tiempo esté allí y se normalice más la cosa, esté más tranquilo Daniel, seguramente las visitas no serán tan a menudo como lo están siendo. Ahora seguramente se turnarán para que tanto Rodolfo como Silvia, creo que se turnarán, me imagino, quiero pensar que me imagino para que intente no estar solo mucho tiempo, muchos días, al menos con esa visita que le puedan dar, esa moral. Bueno, la mano derecha de Silvia Bronchalo en Tailandia. Hace pocos días salían a la luz unas imágenes de Silvia Bronchalo en compañía de dos hombres, que era lo que yo os había dicho, ¿no? ¿Quiénes eran? Amigos de Daniel. Hoy la duda ha quedado resuelta una de las dos personas que se encuentran en Cosmo y junto a Silvia, que en esta imagen que os estoy enseñando es un empresario de origen asturiano que tiene un negocio allí, ¿vale? Vive allí, tiene un negocio allí. Él, entre otros, forma parte de la pequeña comunidad española de la isla que está ayudando a la madre de Daniel con sus gestiones diarias. Deciros que esto es muy común, es decir, ¿quién no tiene un familiar? O yo tengo mi hermana, por ejemplo, que estuvo en el Reino Unido y siempre te vas al final, quedas con tu comunidad española para tomar algo con ellos porque estás más cómodo hablando con gente que va a tu rollo, que habla tu idioma, aparte de tener amigos ingleses, ¿no? Pues en este caso el hombre asturiano pues vive allí porque trabaja allí, tiene un restaurante, pues con lo cual tiene un negocio allí. Y, pues evidentemente, qué mejor, qué mejor que con españoles para poder hablar, desahogarte, que te puedan ayudar porque ya llevan tiempo allí y saben cómo va la burocracia. Y, bueno, ya estaría un poco desvelado este enigma que lo confirmaba Esther Yáñez en Código 10. Bueno, con él y otro hombre. Silvia protagonizaba las primeras imágenes, como decía, alejadas de la prisión en la que se encuentra su hijo. En ella la podemos ver en un ambiente más distendido y con una actitud algo más relajada, sin gafas de sol. Hablando por teléfono, Silvia pasó un rato con estos hombres antes de recorrer con ellos algunos puntos de la isla también, me imagino, para enseñarle. Mira, aquí está el hospital, aquí está lo que ella necesite, ¿no? Finalmente volvió al nuevo hotel donde se está hospedando. La pregunta que hizo Daniel Sancho al juez. Desde el primer momento hemos podido conocer con el autor que el autor confesó del crimen al médico colombiano había hecho una extraña pregunta tanto al juez como a las personas con las que había mantenido contacto. El chef se preguntaba si su caso estaba siendo mediático. Algo que ya nos habían indicado en anteriores comparecencias los encargados del caso en Tailandia y los portavoces de la familia en España. Claro, yo no sé hasta qué punto esta pregunta le puede beneficiar o no, que le pregunte al juez si es mediático para ver si te están metiendo a ti presión, ¿no? En fin, ahora se ha conocido que también se habría interesado en exceso por conocer si el tiempo que está pasando en la prisión de Koh Samui le terminaría restando días a su condena final una vez que la sentencia sea firme por parte de la fiscalía talendesa. Esta pregunta tendría sentido en el caso de que no se le condenase a pena de muerte tal y como ha pedido la policía ya que si la resolución es distinta Daniel podría pasar ocho años en las cárceles del país asiático para después poder conmutar la pena en nuestro país algo que le acabaría restando días. Claro, la duda de él es, bueno, si no es pena de muerte y por eso seguramente haya pedido libros de Tailandia serán seguramente judiciales o de leyes, algo así y seguramente será para saber y conocer si realmente el tiempo que va a pasar de aquí a que sean juiciados que están hablando ya del año 2024 si esos cuatro o cinco meses que va a pasar mientras tanto le van a conmutar si va a estar ocho años, por ejemplo que es el mínimo que se le exige a un extranjero para poder extraditarlo si esos cuatro o cinco meses van a ser conmutados o no van a contar o va a tener que empezar desde cero en enero o febrero cuando sea el juicio, por ejemplo. En fin, entiendo las dudas pero bueno, yo sigo diciendo lo mismo al final hablamos mucho de Daniel Sancho y tal pero la familia que realmente lo está pasando mal aparte de la de Sancho indudablemente es la de Edwin Arrieta que a día de hoy sigue sin tener los restos mortales de Edwin como ha solicitado a la familia que cuanto antes le puedan dar cristiana sepultura. Mi gente, esta es la última hora nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!